Cura dignidad por otra puerta Ya lo, ya ha servido Está atoxiciado Like always What su puta madre Bueno Se puede Cuidado para la TFR Bueno Listo pues Se puede hacer más malo Uy no, era Lobito Lobito saca la cara por nosotros Ya nos puede cargar El desactivador está asegurado No he dejado caer el desactivador Pongo más munición Solo queda un aliado No A la puta madre marica No sé, estaba ahí Todo el rato Todo el rato ahí Creo que menos me esperé fue eso No. 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 Deja... Deja... Aquí hay un alivy, pero es el clon no más. Voy a tener una granadita aquí, a ver si tiene algún efecto. Hay un piro aquí en mi encima. Me destruyó la cámara. No sé jamás. ¡Le entro! Ah, bueno, yo también. ¿Pudiste fraguerlo? No, no. Ahí está bien el pin. Si nos botan un C4, estamos más muertos que Martín. De puta me abajó este tetra más matido. Uy, parce, no. Estoy ciego, marica. Ni una mierda ni nada. No, 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 gringy, no. Buenísima, buenísima, lobito. Pero, por favor. Uf, es que me propuse a ir... ¡Uy, buena, vitrallel! Voy, 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 voy. Bueno, va subiendo vitrallel. Eh, bueno, la, la... Esa perra ahí fue. ¿Eso es? Eso, tengo el drone ahí de amarillas. Panolichia. Uy, tiene un trailer y luego. Qué putas. Quedan 10 segundos. Nick Barbarian se conectó. Es que se conectó. Se tiró. Buenísima. Uy, no sé, güey, puta. Ahora sí. O lateral y todo, malparido. Oiga, cerdo, ¿qué está pasando, mi negro? Uos. ¿Qué pasa, mi negro? Pero hace mal. ¿Está jugando con control? O tiene los DP y hasta el culo, oiga. ¿Qué? ¿Qué es este marica? La fumigación, güey. Podríamos, si quieres, podrías acertar esta ventana, gring. Para, para que ataquen. Vamos por los dos lados. Listo. Uy, maricas, maricas. No mueres, el niño. Muerto, muerto, muerto. Buenísima, cerdo. Eso era lo que querían. Póbreme ahí, cerdo, esa ventana. Buenísima. Planto, gringui. Último miembro de los enemigos. Plantao. Ah, marica, abajo, abajo está. Me lanzó C4. Ok, ok. Me he tocado. Marica, me he tocado. Viene por acá, viene por acá. Pino uno, pino uno. Viene por esa puerta y cae del noro. Uy, no, sea pendejo y no le doy. Tranquilidad. Nada. La tienes, cerdo. Te estoy viendo, te estoy viendo. Si quieres, esconderte un poquito. Está aquí detrás de la bomba. Está asplantando, está asplantando, gring. Está asplantando, está asplantando, gring. Ush, buenísima. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Ah, estuvo buena la estrategia, gringui. Uy, sí, estuvo buena, güey. Coger esas dos ventanas es propio. Yo estoy de estratega porque asesino, pojón. Antes era accidente, se estaba aquí chetada la defensa. Ah, pero es que ya estaba más acostumbrado. Bueno, yo estaba acostumbrado a atacar siempre por la misma ventana y tal. Y tocar atacar por otra mitad. Cambiando cargador. ¿Tú no? Pero, por favor. Creo que abrieron la punta por donde nosotros subimos ahorita. Hay que evitar que esas vayanas sean las mismas, gringui. Muy buena, compañero. We try it. Solo está vivo uno de los atacantes. Es solo el de ping, cinco. Bueno, el de mi ping, tres. Buenísima. ¿Qué más que hacía ahí, marica? Veo esa mierda. Qué pecado, güey. Qué pecaíto. Le hicieron la asesinación y nos está cargando vitrallal. Ve, que espere que no le alcance mal parido. Pero en puntos, güey. Puta, por qué. A ver, pues en puntos. Mejor dos que una. Ah, ¿alguien tiene para abrir algo? No, pero se fueron todos. No necesitas. No necesitas abrir el tallecín. Hay tiros a un pirodo Hay dos Fenrir ahí en la entrada Salta salta Ahí se activo uno el de allá, el de amarillas Gringy si le puedes dar la vuelta Gringy amarillas A ver amarillas, voy para amarillas Amarillas Tenemos ahí los dos Igual tenemos los dos Los dos cacans Rompió uno No, no, ahí siguen los dos cacans Ahí lo tenéis Malparido, pero hijo de puta como traga bala Uy, que malparido Canchero a un toque Yo siguen amarillas El último agente ahí ya lo envía No, me estoy parado, carayero Ah, por dios Ah, y le había inyectado balas a ese malparido Vea la vía que le dejé esa hijo de puta Malparido Esto es vacío, vacío, vacío Uff Bueno, se puede, se puede Tenemos que ganar una más Se puede ganar ahí abajo Yo llevo a A mi muchacho Osabía Eso, eso, sus de cuatro Osado Meten una granada y le cae en la cabeza Y eso sería muy, muy chistoso Sería un shot espectacular Espectacular Cinco mil vistas Asegurado Ush Plástico listo No Ay, no sea perdeo Eso sí ya, quedó mejor de lo que esperaba Mejor de lo que esperaba Miguel Se lo esperaste a ver Se trató Se trató, se trató De puta, entraron Marica Alguien por detrás Ah, fue de puta Uy no, Marica Se viene un lag el hijo de puta Es el problema Es el problema de que no hubiese nadie atrás No hay Toca, toca ir arriba Ah, no, pero es que arriba ganamos Baila No, toca Ya ahorita empataron Pues a menos que a esta mano se la hagan Pero está vitrayal Es un asesino Eh, no, creo que ya no Solo queda un enemigo de los defensores Todos están ahí atrás Ay, sí Sigue estando vitrayal No, 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 no No, no, no Misión fracasada Aliados eliminados Bueno, Marica Sopo mucho Ahora sí, en serio Ahora sí, en serio Escucho por acá, Rafael No Había un drone ahí debajo contigo, cerdo Ya lo destruí Dale Una muerta en garaje Pero puede que te hayan visto Y corro por mi alma Marica, cerdo Te voy a llamar Andrea Green Lol ¿Hay nadie por ahí? No es No es No es No es toda la zona Reponiendo cargador Reponiendo cargador Reponiendo cargador Puta Abajo uno y yana Principal Puta, marica ¿Desde dónde? Caracol Hay dos Creo que ahí está subiendo yana Son dos en esa apertura Son dos en esa apertura La apertura del sur En nuestra apertura En nuestra apertura En nuestra apertura, sí Se rompe otro lado No es Y... Roppo la cámara Yo estoy mirando por aquí No viene nadie Listo Eso ¡Vamos a ver! ¡Estamos buenas! Acá hay uno ¡Queda el último atacante! ¿Quién hay uno? ¿No? No creo que... Eh... Por ahí se escucha Y lo mató Y tráñelo No he escuchado aquí al lado mío Lo volaron Qué mierda Bien, bien, bien Voy contigo ¿Me vas a dejar solito? ¿Ya abrieron ahí? Ya está abierto Es que ahí es muy pegrilo Es para distraer Sí, está muy pegriloso Vamos a meter por allí Le distraigo por acá Pongo más munición Acánsen, acánsen Ok, en garaje sólo hay Tienen uno en amarillas Por si acaso Tienen uno en amarillas Por si acaso Tienen uno en amarillas Por detrás de los garchons Están todos distraídos Están mirando a poco Puta Malparido uno conmigo Malparida perra y fue puta encima de... Estoy desconcentrado, estoy desconcentrado Focus Muy buena Muy buena Me mato así No tengo, no tengo camarones Uy, hijo de puta Tienes uno a la... A la izquierda tenías otro ahí Es que no se ha corrido la frente Es que si este piro va a empezar a bajar Sería... Lo mejor Tienes Claymore 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 Uyyy Más lugar para ponerla acá ¿Verdad? Esos están muy peligroso Es hijo de puta ¿Verdad que comprendo? ¿Que estás haciendo? Veinte, veinte segundos Está buscando la bajada Que ch%$$ Faltan quince segundos Vamos a comer una hela Un malparido Otras manos solo queda un atacante ay no compañerito a lo bien no si ves que la torna estaba ahí si ves es heckeoquítica weon yo creo que el fendril de ellos no sabe usar el fendril activo explosivo uy no funciona no me abrieron pin 5 gring cuidado me voy están bajando por el suroeste esta fendril esta fendril esta con fendril buenisima tengo uno al fondo no veo mal parido hijo de puta donde morir yo ay no lo maten ah queda el ultimo afuente aliado no se murió uno afuera cuela eso cuela cuela bien lo tienes afuera de punto y tiene un pocito para plantar ahí cuela el cuarto hijo de perro y se la ganó uy marica de 0 terminé en 9 del balfar del balfar que calaote weon marica el man puso la estrategia yo puse el dedo que calaote weon me parecía estar viendo lo que describí si o perro pase al primero cuela cuela cuela